La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. En Romanos capítulo 8, dice más o menos así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Disculpe, pueden leer el verso, pueden leer a partir de estos, lea conmigo, estos son hijos de Dios porque son guiados por el Espíritu de Dios. No lo estoy cambiando, releemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15, dice, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Una diferencia, Espíritu de esclavitud y Espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Miren, por ahí deben estar los ángeles, ¿sabe? Dice la Biblia que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Él está aquí aunque no lo veamos. Amén, se mueve, Él sana, Él salva, Él cambia, Él se lleva tristeza y pone alegría. En medio de cualquier situación, Él está actuando, hermano, Él no está dormido. Amén. Y el último verso, el 17 del 8 de Romanos, dice, Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Toma el lugar, oramos, amado, te damos gracias por esta tu palabra. Bendícela en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Y permite que tu verdad fluya, guiándonos a tu verdad. Te honramos y te exaltamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Colóqueme, por favor, Juan, capítulo 1, versículo 11. Para Dios es una bendición el que usted venga a ofrecerle culto. Dígale al que está a su lado, Dios se alegra cuando le ofreces culto. Alguno de los que está aquí ha estado sentado en un lugar totalmente contrario, con totalmente actitud a la que ofrecemos en el culto. No levante la mano, si le da pena. Yo he ido al cine, y a lo mejor en la silla, en la butaca, en la que yo me he sentado, quién sabe quién se sentó, y qué hizo, y qué pensó. Y qué película vio, imagínese. Y la Biblia habla de esto, y uno se cuida de eso. Mira que la Biblia dice que no vayas al cine. No te sientas en esos lugares. A donde quiero. A veces, hermanos, pensar la vida que vivimos antes. Uno va con temor y humildad al Señor, por la bendición que el Señor nos da de hacernos sus hijos. Escucha y lea conmigo lo que dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero mira el verso que sigue. El verso que sigue de ese capítulo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12, de Juan 1. Ustedes debieran felicitarse y decirle, oye, gloria a Dios, soy un hijo de Dios. Amén. Vamos a colocar la primera diapositiva, por favor. Esta diapositiva, esta presentación sencilla. Acuérdense que yo soy maestro de escuela, soy docente. Y siempre consideramos que la visual tiene mucho que darnos. Y entonces uno como que vive la idea de que nos quede algo aparte de lo que leemos, en lo que podemos ver. Y Dios quiere que usted sepa que como hijo debe sentirse guiado. A veces yo hago cosas y luego me pregunta, me pregunto, déjamela por favor la imagen, esto será lo que Dios quiere para mí, para mi familia. Esta será la decisión que Dios quiere. El texto que acabamos de leer, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aparece una figurita sobre una línea naranja que lo está guiando a algún lugar. Hay decisiones, hermanos, que debemos tomar, pero toda decisión debe pasar por el filtro de Dios. ¿Sabe que Dios quiere que a usted le vaya bien en todo? Y que prospere tu alma en todo. Y usted y yo debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Hay algunos que dicen que la Biblia es el manual del fabricante. Cuando usted compra un reloj o cuando usted compra un teléfono, uno lo prende sin importarle nada y a lo mejor le coloca las baterías al revés. Pero si uno leyese el manual del fabricante, uno pasaría menos trabajo una vez que lo comience a usar, porque esa es la dirección que le da a la persona que hizo ese aparato. Dios desea, amados, que usted y yo nos dejemos guiar por su Espíritu. Dice amén. El Espíritu de Dios tiene la capacidad suficiente para saber lo que va a pasar inmediatamente a lo que usted está pensando. Por ejemplo, usted y yo sabemos nuestro allá, pero no sabemos nuestro dentro de un ratico. ¿Lo ve? Yo no sé en otros países cómo se maneja la palabra ratico, pero aquí ratico es inmediatamente después de. Y usted y yo sabemos que si nos montamos en una buseta aquí en la iglesia, en un autobús, vamos a llegar a Plaza Venezuela dentro de un tiempo determinado, pero no tenemos la seguridad del tiempo. Pues déjeme decirle que el Espíritu Santo sí sabe. El tiempo, la hora, la manera, el lugar que usted y yo necesitamos. Por eso dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice amén. Yo coloqué una siguiente, por favor pásenmela. ¿Saben lo que es un EPS? Global Position System. Como yo soy venezolano, si yo no pronuncio ese inglés como está ahí, no me preocupa. Y como ustedes tampoco son de ese lugar, el que no lo entienda quiere decir G-P-S. Global Position Systems. ¿Qué es un GPS? Un GPS es un sistema, hermanos, en el que 24 satélites se ponen de acuerdo o están concatenados de tal manera que hacen tres coordenadas a través de relojes y de señales para que usted y yo o la persona pueda conseguir un lugar, un objeto en movimiento, un objeto fijo o una persona. Eso lo crearon, lo descubrieron, lo inventaron los americanos, pero para asuntos militares y nos los prestaron al resto de la humanidad, aunque Rusia tiene uno, los japoneses tienen otro sistema. Pues el GPS, que es un sistema de posición global, permite que usted o yo podamos conseguir en cualquier parte del mundo una dirección. Usted tiene un familiar en Lima, Perú y vive, habría que preguntarle a Francia, ¿hay una quinta avenida en Lima, Perú? ¿Quinta avenida? No hay quinta avenida, pues la avenida quinta la vamos a inventar nosotros y está ya en la calle 42 con la quinta avenida en Lima, Perú, con el respeto de mi hermana Francia. Y nosotros queremos averiguar dónde queda ese lugar, porque es que cuando lleguemos a Lima vamos a estar allí en ese lugar y nos metemos por internet y bajamos Google Maps y buscamos toda la información y a través de este sistema global de posición colocamos las coordenadas y colocamos, mira hermano, hasta el tiempo caminando nos lo dice y si vamos en vehículo y no hay tanto tráfico, ¿cuántos minutos nos demoramos? Este sistema GPS, la mayoría de nosotros lo tenemos en el teléfono móvil celular y hay unos aparaticos un poquitito más grandes que el celular que lo tenemos en el vehículo y entonces si vamos para Maracay en una calle que no conocemos, colocamos el GPS y le decimos la dirección es la quinta avenida de la que estamos hablando, con calle 42 le colocamos quinta avenida con calle 42 y encendemos el GPS, casi siempre nos van a hablar en un español de España y nos dicen en esa manera que usted lo debe entender, bueno, como hablan los españoles, doble a su derecha, espere cuatro cuadras y deténgase, no sé si me están captando lo que quiero, a lo mejor ustedes eso saben hasta más que yo, pero bueno, ¿sabe qué? que la idea del GPS es para buscar direccionalidad, es para que usted sepa encontrar direcciones, es para que usted pueda ubicarse, ¿quiere saber qué bendición nos tocó a nosotros? No hay alternativa humana, por muy tecnológica que sea, que pueda más y mejor que el Dios en quien nosotros, aleluya, hemos confiado, mire, el GPS es tan bueno que se equivoca, tan bueno que a veces hierra, ¿sabe qué? cuando es satelital y la mayoría de las veces, perdón, siempre es satelital, pero hay una forma que permite que sea centímetro lo que usted está buscando, pues hay gente que se ha equivocado y como no hay a quien demandar, porque usted tenía que estar a las 3 de la tarde en ese lugar y si no estaba, perdía el negocio, pues hay gente que llegó a las 3 de la tarde y era la calle de atrás, porque desde arriba con las fotos satelitales, parecía que era ahí, ahí era la flechita, pero es muy bueno, yo no estoy diciendo que es negativo, pero ¿a dónde quiero ir? a que usted y yo que ponemos nuestra disposición en el GPS humano, debemos levantar nuestra mirada para que el que guíe nuestras vidas sea el Señor, dice Amén, hay una diapositiva que les preparé, yo iba a decir una transparencia, y me gustaría que la colocáramos, la que sigue mi hermano, por favor, ese Dios que es nuestro verdadero y poderoso guía, cuando yo buscaba la palabra GPS, yo decía guía, guía poderoso siempre, la palabra GPS, pero mire lo que Dios es, a veces tenemos miedo de que Dios eduque a nuestros niños, déjeme decirle que a Dios no le da miedo, a Dios no le tiembla el pulso, Dios siempre llega primero, Dios nunca llega tarde, a Dios nadie lo engaña, Dios lo conoce todo, voy a leerlo como está ahí, primero, ¿por qué Dios sería nuestro guía? Porque Dios todo lo ve, hay algo que usted cree que Dios no puede ver, lo que usted tiene en su bolsillo, la que sigue mi hermano, Dios todo lo oye, hasta lo que usted dice en murmullo, dice la Biblia que cuando Dios le dio a Abraham, vas a tener un hijo, y Sara va a quedar embarazada, ella por allá atrás donde estaba, se rió, y Dios le dijo a Abraham, esa mujer se rió, usted no cree que si usted está murmurando, así en voz bajita, Dios lo escucha, Dios lo escucha hermano, Dios lo escucha, Dios todo lo ve, Dios todo lo oye, Dios todo, dígalo, Dios todo, ¿dónde está el medicamento que usted necesita? En la farmacia, ¿cuál farmacia? Usted se mete por GPS, se mete, toda la farmacia, todo el grupo de farmacia, farmatodo, farmahorro, la verde, locatel, la otra que no es verde, y pregunta y llama, mire hermano, póngase a orar, escuche, y se mete en todo eso y no la consigue, y se pone a orar, señor, preséntame el lugar, donde está la pastilla, a una hermanita le vean, el médico le dice, usted tiene que tomarse tal pastilla, pero quiero que sepa que está difícil, si no consigue esa, busque esta o busque la otra, y las tres, ninguna la encontraban, y se puso y le preguntó al señor, ¿dónde consigo la pastilla? y fue a la farmacia, y en la farmacia le dijo, no señor, eso no lo consigue nunca, y la persona que estaba atrás escuchó, y estaba como dudosa, ¿cuál es la que usted está buscando? La Meclef Liendotis, eso no existe para que ustedes no me agarren la cosa por donde no es, ¿cómo dijo? se me olvidó, La Meclef Felioti, los sartán potásicos de 50 miligramos, la señora que está atrás escuchó, y le dice, mire, a usted no le da problema, que yo le dé estas pastillas, aunque le falte una, no, ¿cómo me va a dar problema? es más, no se la voy a vender, se la regalo, ¿sabrá Dios dónde está lo que usted busca? si ese Dios del que estamos hablando, todo lo sabe, le digo más, le digo más, una persona que está aquí, que no, está aquí, le digo a su esposo, mi amor, nos toca hoy comprar, ¿podemos ir a comprar? vamos a comprar, ¿para dónde vamos? para la calle 22, ahí está un supermercado, donde venden lo que necesitamos, y cuando se montan en el vehículo que va, el esposo se mete para la calle 46, pero tú no ibas para la 22, pues ahora voy para la 46, pero para la 46, y ella dijo, que hay en la 46, un supermercado chiquitico, y no hay nada, el que sabe, aleluya, el que sabe, el que ve, el que oye, mi amor, voy para la 42, y tranquila, cuando se bajaron del carro, ya tenía la duda, y le preguntó al vigilante, que estaba ahí, señor, ¿dónde están los productos? señora, baja la escala de mi mito, dice la hermana, que cuando llegó, habían por lo menos, siete de los productos, que estaba buscando, ¿será que Dios sabe? ¿será que Dios oye? ¿será que Dios ve más que usted, y más que yo? yo no estoy diciendo, que usted no vaya al médico, yo no estoy diciendo, que no vaya al psiquiatra, yo no estoy diciendo, que no vaya al psicólogo, pero le estoy diciendo, vaya primero a Dios, cuando usted va a Dios, va a tener la seguridad, la tranquilidad, y el sosiego de saber, que tu guía es Dios, y la Biblia dice, que los que somos guiados, por el Espíritu Santo, esos somos hijos de, yo lo hubiera dicho, como con más ganas, pero amén, la que sigue, Dios todo lo ve, Dios todo lo oye, Dios todo lo sabe, Dios todo, lo escudriña a todo, usted sabe que Dios, sabe las intenciones del corazón, mamita, yo me quiero casar con esa chica, mira, está linda, tiene los 23 años, que tú pediste, está en mediana, ahí, tiene su pelo donde va, su cabello, está, si hija, pero, hijo, pero, yo no sé, le veo algo, la gente cree, que los papás son locos, o que son celosos, le veo algo, que te parece, si oramos al Señor, si mamita, pero, no me la quites del medio, ora por ella, y todo lo que tú quieras, como a los tres meses, sacó los garfios, la mujer, yo te puedo querer a ti, a tu mamá, pero nada de tu religión, tú con tu religión, y yo con la mía, usted no se puede casar, con una persona que piense, no se debería casar, eso es un consejo, que hasta la palabra lo da, y la mamita, tenía la razón, pregunto, 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 sabrá Dios, si tú le preguntas, si te conviene esa dama, el que escudriña, los corazones, y quiere tu paz, mire, Dios quiere que usted se case, y que sea feliz para siempre, porque Dios quiere que usted sea feliz, para siempre, y se case, y el matrimonio sea para siempre, y que tenga catorce, perdón, tres muchachos, pero si usted no pone a Dios, en su noticia, en su información, que lo escudriña todo, usted puede cometer muchos errores, amén, nuestro verdadero guía, es Dios, que todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, lo escudriña todo, todo, el número cinco, mire lo que dice, lo conoce todo, será que a Dios lo podemos engañar, usted sabe que los padres, educamos a los hijos, yo soy maestro de profesión, docente, y mis hijos para, yo para ellos era MacGyver, mi papá se la sabe, todas, se trancaba la puerta, y yo la abría sin una llave, hermano, usted va a decir que no, mire, una vez intenté abrir el carro, con que me llamaron desde la casa, con el control remoto, porque la llave se había quedado dentro, papá y como tú haces eso, bueno, yo la llamo por teléfono, que ella se ponga el control remoto, al lado del teléfono celular, y que le dé clic, y segurito que yo direcciono, el teléfono celular, frente al carro, pues no se abrió, pero sabe que, los españoles demostraron, que si se puede, algo pasó ahí hermano, algo pasó ahí, las pilas, que se yo, pero, yo era el MacGyver de mis hijos, tres muchachos, si me están viendo, saben que es verdad, oiga hermano, pero a medida que crecen, entonces aprenden a saber, más que uno de la table, de cómo se conecta tal cosa, papá, pero que te pasa con el Facebook, con el Google, con el este, y con aquel, y con el otro, y dice, que le puse a estos muchachos, y el papá soy yo, chico, hermano, porque la tecnología, está más adaptada, la tecnología, se lo hicieron para los muchachos, mire, eso que pasó por ahí, un videíto, de que el niño, sale del vientre de la mujer, y ya camina, y le quita el celular a los médicos, y todos los demás, yo no estoy diciendo que va a pasar, pero la tecnología nos está llevando apuradito, y a veces uno cree que se la sabe toda, mire, sabe quién sabe, aleluya, sabe quién sabe, Dios, si alguien sabe, es Dios, aleluya, yo prefiero entonces ser guiado, dígame, si usted todavía es de los que agarra el periódico, y se lee el horóscopo, vamos a ver cómo me va a ir hoy, cómo se llama la otra muchachita, que está al lado del horóscopo, Panchita, vamos a ver dónde le vemos, yo, perdóneme, a lo mejor, yo no sé si estoy perdido, la nada se ríe, qué pena, cuál es lo otro, el televisión, la señora aquella, el otro señor que se fue para Estados Unidos, el señor aquel, mire hermano, hay un guía por excelencia, que sabe los caminos de día y de noche, miren, cuentan, que los caballos, aunque le tapan los ojos, tienen un sistema de dirección, eso lo da Dios hermano, son animales, pero el Dios de la eternidad, le dio esos animalitos, algunas cosas que no tenemos nosotros, y el caballo lo sueltan hermano, y se va solito y llega al lugar, ¿sabe quién le dio la, esa facultad, yo le iba a decir inteligencia, Dios, Dios, a los monos, le dan sal, y los atiborran de sal, ¿saben por qué? porque ellos saben dónde van a encontrar agua, si el Dios que tiene el dominio de esos, es nuestro Dios, porque usted está buscando donde no hay, porque usted está comiendo en la calle, teniendo en la casa del Señor, manjares divinos, aleluya, porque usted va al agorero, y se levanta de madrugada, a ver qué le dice el horóscopo, o prende la tele, a ver qué le dice el otro, a echarle las cartas, mi Dios tiene poder, conocimiento, sabiduría, aleluya, Él lo conoce todo, la que sigue mi hermano, nada le es oculto, nada le es oculto, la que sigue, está en todo lugar, mire qué bueno, cómo hace Dios, Señor, cómo haces tú, está aquí, y se está gozando con los hermanitos que están allá arriba en la iglesia, y allá abajo en petares, y allá los chinos, aunque la hora sea distinta, y allá los japoneses, y los hermanitos coreanos, a Dios no lo come el tiempo, no hay puerta que se cierre, que Él no abra, no hay puerta abierta, que Él no pueda cerrar, ese es tu Dios, tú puedes decir, ese es mi Dios, mi Dios está en los cielos, y aquí en mi corazón, si el tuyo está muerto, el mío resucitó, ¿dónde? ¿dónde está tu Dios? Escuche, ah, se emocionan, Dios, desea, que usted sepa, que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, es posible que en el camino haya problemas, Dios lo envió, y se le pinchó un caucho, ¿dónde está Dios? Dios está ahí hermano, usted no sabe que a veces Dios nos tranca el camino, para que no lleguemos antes, porque antes hay un peligro, o alguna situación, ¿sabía eso? Lo que pasa es que usted no lo sabe, mire, si Dios nos abriera el entendimiento, y supiéramos de tantas cosas, nos asombraríamos, y hasta nos diera una hecatombe mental, Dios me libró de eso, Dios te libró de eso, hermano, me detuve un momentico en el ascensor, y el ascensor cuando se abrió en el otro piso, se quedó encerrado, pasaron cuatro horas adentro, ¿y tú qué hiciste? Hermano, llegué cansado porque bajé las escaleras, oye, pero llegaste por las escaleras, pero llegaste, los otros están todavía ahí metidos en el ascensor, ¿lo ve ahora? La otra, Dios está en todo lugar, y última, Dios conoce todos los idiomas, ese Dios quiere, que tú seas su hijo, y que tú te dejes guiar por su Espíritu Santo, dice amén, estamos leyendo lo que dice la palabra, en Romanos capítulo 8, versículo 14, vamos al Romanos 14, 8, perdón, versículo 15, pues no habéis recibido, la que sigue, por favor, no habéis recibido, mire qué imagen, el espíritu de esclavitud, ¿sabe que hay un espíritu de esclavitud? ¿qué hace que usted se vuelva atrás, y que usted no salga de ahí, y se acuerde de todas las cosas malas que usted hizo, y hasta a lo mejor se olvide, de que el Señor le perdonó, y cuando hay esa esclavitud, estamos condenados por el temor, ¿sabe que el temor no nos deja avanzar? El temor nos entumece, hay un verdadero temor, que es un temor a Dios reverencial, a su gracia, a su misericordia, a hacer las cosas bien hechas, nos postramos delante de Él, pero hay un temor, miedo, esclavitud, que ya usted no está ahí hermano, sacúdase eso, y a veces el diablo dice, tú pecaste, sí pequé, pero la sangre de Jesucristo, me limpia de todo pecado, amén, ¿cómo es eso? Bueno hermano, yo me arrepentí, el que confiesa y se aparta, alcanza, si usted alcanzó misericordia, y la alcanzó, ya usted no tiene por qué, por favor está pensando, que está otra vez en esclavitud, termina el verso diciendo, sino que habéis recibido, el espíritu de adopción, mire esa manita, yo no sé si usted la ve en la mano, esa es la mano izquierda, en la mano, asumimos que es su papá, sí, entonces, ya usted no recibió espíritu de esclavitud, usted no tiene temor, de ese tipo, sino que recibió, el espíritu de adopción, ¿sabe qué quiere decir adopción? que usted que no era nada de la familia, el Señor lo trajo para sí, ¿sabe lo que encontré? Que a un hijo natural, le pueden quitar la herencia, no me metí en términos de derecho, a lo mejor usted sí, sabe más de eso, y yo decía, pero ¿y por qué? Bueno, pero un hijo adoptado, no le pueden quitar la herencia, porque aunque no era familia, lo hacen familia, y le dan todo lo que el Padre considera que le corresponde, usted y yo no éramos hijos, no hay justo, ni aún uno, usted y yo estábamos condenados, ay, pero Dios hizo eterna misericordia, en su bondad infinita, hizo cosas maravillosas para con nosotros, mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 7, Gálatas 4, 7, Gálatas 4, 7, por favor, es que, se pegó, más a todos los que le recibieron, ese es Juan, ok, así que, ya no eres esclavo, diga, ya yo no soy esclavo, usted vino con su esposa, o vino con su esposo, díganle en su cara, quiero que sepas, que ya yo no soy esclavo, es más, lo voy a decir con mucho respeto, es bueno que usted lo escuche, hay una manera en que la voz, cuando nos colocamos la palma de la mano cóncava, casi el sonido de nuestra voz, es el que, verdaderamente sale, como que debiéramos escucharnos y decirnos a nosotros mismos en el nombre del Señor, mira Mauro, ya tú no eres esclavo, puede decirlo con su nombre, ah, esclavitud de qué, ajá, para allá es que vamos, todavía hay pasiones desordenadas, todavía hay malos deseos, pensamientos que te incomodan y te hacen sentir tranquilo, nos pasa a todos, excepto el tiempo, en que me rindo de tal manera delante del Señor, que esto que dice Galatas, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio, ah, porque es que entonces queremos ver, que lo estamos haciendo bien del todo, no hermanos, mientras tenemos este cuerpo de carne, seguiremos cometiendo errores, pero gloria hacia Dios, que el que vive en nuestro corazón y nos guía, nos dice, que somos hijos y ya no somos esclavos, aleluya, cuando, la palabra de el Abba Padre, es una promesa tan hermosa de poderle decir, eso viene del arameo, sabe que Jesús y su discípulo hablaban arameo, es como que usted le dijera papito, o papi, a su papá y a su mamá le dicen mami, nosotros le decíamos a mamá, maita, o miami, y Dios quiere, que usted se pueda acercar de tal manera y saber, que él lo va a escuchar, escuche, ¿qué hacen los niños cuando raspan la materia? vamos a suponer que fuera del 1 al 10, y saca 0, 3, chico, pero si tú sabías eso, esta mañana lo hicimos, y ayer lo hicimos, y antier lo hicimos, y nos quedamos en la casa, y antes de acostarte hicimos la suma, la resta, la multiplicación, la división, creo que es tercer grado, póngale ahí que fuera tercer grado, esas, las cuatro operaciones, y qué pasó, cómo sacaste 0, 3, pero él no viene así, papá, aleluya, saqué 0, 3, y sabía que si lo raspaba, ni iba a ir para la playa, como le dieron lunes y martes libre, y los zapatos aquellos que vio, tampoco se los van a comprar, con qué cara llega hermano, así, o así, pero cuando usted va a Dios, con tu pecado y tu falta, y tu error y tu hierro, Dios te va a estar esperando, como dice la Biblia, como el papá del hijo pródigo, y el papá se acercaba a la puerta, y el hijo le decía, papá que te pasa, estoy esperando a tu hermano, a mi hermano, si tu hermano que se fue, y no sé qué le pasó, y dice la Biblia, que Dios tocó el corazón del hijo pródigo, y vino, para decirle a papá, perdóname, ya no soy digno, y llamarle a uno de tus hijos, yo sé que tú tienes a tu jornalero mejor, pero no importa, conviérteme en un jornalero si es posible, más o menos la idea, y dice la Biblia, que cuando el papá lo vio, no lo dejó llegar hermano, agarró un machete, no hermano, no agarró ningún machete, dice la Biblia, que corrió, y se le tiró, y lo abrazó, y lo besó, y dice la Biblia, que lo mandó a vallar, le puso zapatos, le puso un anillo, le puso ropa, e hizo fiesta, si usted comete pecado hermano, arrepiéntase, que está bien, claro que no está bien, Mauro no está bien, que cometas pecado, mentira, la facilita, mentira, dígame yo que le tiraba el exagero, la exageración, yo casi creía que yo era paracaidista hermano, que le parece, y yo nunca me he montado ni en un helicóptero, en aviones si, pero cuando veo las avionetas, que son, y uno a veces cree que es paracaidista, por ahí le estoy diciendo, que hasta por mentiras, pues arreglemos nuestra vida, porque somos hijos de, escuche, arregle su vida, porque usted es hijo de Dios, no se justifica con un hijo de Dios, ande mintiendo por ahí, exagerando, picando el ojo donde no debe, metiéndose en marramucia donde no debe, dígame si usted no sabe que es la palabra marramucia, Dios nos ama, pero si hubiéramos cometido pecado, dice que abogado tenemos para con el padre, y el que se arrepiente se aparta, va a alcanzar misericordia, cuando usted va del Señor, él lo va a estar esperando, allí ponme el texto por favor, que estábamos viendo, el anterior, por eso que le decimos, la anterior hermanito, el hermanito, la anterior, la anterior, ok, entonces dice, que nos adoptó, por lo cual clamamos, Abba Padre, y aunque saquemos 0-3 en la boleta, vamos al papá, ah no, tú no vas a comer, porque tú sacaste 0-3, que papá no le da comida al hijo, porque a lo mejor le quita lo de los zapatos, no le compra la tarjeta del celular, y no sé qué, y lo castiga, pero el Dios amoroso, de la palabra del Señor, te va a recibir con los brazos abiertos, va a hacer qué, te va a colocar en el hombro, como la ovejita que ya se acuerdan, que se fue por allá, y sí, nos va a reprender, nos va a exhortar, y nos va a decir al final, pero quiero que sepa que yo te amo, cuando usted sabe eso, no usted la vuelva a hacer Señor, ¿sabe qué es clamarle a él, Abba Padre? Poder tener la tranquilidad, y la seguridad, de que puedes entrar en su habitación, sin que nada te moleste, como si fuera el hijo del presidente, y te ven, te ven los, ¿cómo se llaman? los ministros, y todo lo demás, y ese muchacho, ¿para dónde vas? Ese es el hijo del presidente, es el hijo del presidente, pero yo soy ministro, pero él es el hijo, usted es él, lo ve ahora, ¿sabe qué hermano? yo no sé cuánto tiempo ha estado perdiendo usted, de no entrar en esa presencia, ¿sabe desde cuándo te están esperando? mire yo me imagino que los ángeles, ¡llegó Mauro! ¿qué? ¡llegó Mauro! ¡alleluya Mauro! ¡llegaste! ¿cuánto tiempo tiene que tu nombre no lo pronuncien allá arriba? ¡ay señor! entre a orar hermano, entre en esa presencia, como cantaban los muchachos ahora, entre en esa presencia, ¿qué le voy a decir? no se preocupe, cuando usted esté frente a él, a lo mejor ni las palabras son necesarias, y que usted siente ese frescor, ¿usted no le ha olido el cuello a su mami, a su papi? huelen a ese zumito ahí, chimbín, pero huele, sí, porque si no hay más, y es el que usa, y usted dice, ¡ay qué rico! ¡ay ese perfume es baratico, pero era el mejor del mundo, porque era el que usaba Lucía, lo que ahora, Jean Marie Farina, o algo así, y cada vez que yo podía abrazar a mi mamá, ya no la tengo, y ya ese perfume no huele a nadie, ni nada, ni nada, aunque por ahí una señora lo está usando estos días, y yo le me posa, me huele a Lucía, ya el perfume no huele a perfume, sino que el perfume huele a mi mamá, Dios quiere que tú acaricies su presencia, y que sea grato para ti poder decirle al Padre, papi, papá, y que no sientas tanta distancia, amén, Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de clavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, ahora sí colóquenme la que sigue, Dios nos adopta, ese término, como le dije, es el que los niños le decían, Juan 1.11, por favor, 11.12, escuche, y lea conmigo, Juan 1.11, 11.12, los dos versículos, por favor, vamos a leerlo, a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron, este lo leímos antes, pero escuche ahora lo que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, ¿sabe qué quiere decir por testada? Dios les da el poder y la autoridad para estar allí, y no hay nadie que te pueda quitar de ahí, no llega otro y dice, espera, 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 que yo, a mí me parió esa señora, Dios va a decir, ese lo puse yo, lo vea ahora, bendito sea el Señor, me gustaría que me colocara Primera de Juan 3, 2 y 3, Primera de Juan 3, 2 y 3, alabado sea el Señor, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, escuche hermano, seremos semejantes a Él, y porque le veremos tal como Él es, tremenda promesa para los hijos, así que cuando el diablo te engañe y te haga sentir mal, hermano, busca esa palabra y agárrate de ella, el anterior, el anterior, agárrate de ella porque Dios te está diciendo que serás semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es, sigo por favor, el 8, 16, 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, miren lo que encontré, hermanito, colóquenme la que sigue, por favor, alabado sea Dios, no el texto, hermano, la diapositiva, algo pasó y se trancó, escuche, el testimonio hace que usted pueda tener la seguridad de que quien habla tenga veracidad y la palabra enseña que sean dos testigos y que te cuide de dar testimonio acerca de los ancianos, pero el testimonio ayuda, ese testimonio da a tu espíritu la seguridad y la tranquilidad de que eres hijo de Dios, la que sigue, mi hermano, entonces, el testimonio del Espíritu es un testimonio que es realidad y que es práctica, escuche, es práctico, mire la primera, nos da un deseo de ser como Cristo, usted puede evaluarse y decir, yo me queré parecer a Cristo, si eso está en juego, si eso está en dubitación, analícelo y pregúntele a Dios que pudiera estar pasando, pero lo normal y regular es que cuando el Espíritu da testimonio, usted tenga un deseo de ser como Cristo, la segunda, nos da un deseo de estar con la familia de Dios, yo a veces cuando estaba con mis compañeros de trabajo y comenzaba la tertulia los viernes a las 4 y decía, uy este lugar como que no es mío y me picaban los pies, me comenzaba a picar la rodilla y la espalda y la camiseta tiene una bichita atrás y la cosita esa que tiene de donde dice el nombre y me picaba y yo decía, ¿qué es lo que pasa? es que ese ambiente no era para mí, pero cuando estoy en la iglesia, mire yo puedo pasar todo un domingo llego cansadito a la casa pero como me gozo, nos da un deseo ardiente de estar con la familia de Dios, el Espíritu Santo que da testimonio nos da un hambre de la, chicos y el estudio evangélico no se cansan de leer ese libro y lo lee para atrás y para adelante y tengo 8 versiones distintas y la leo para acá y ahora la tengo en el teléfono y la voy a escuchar en el carro y los hermanitos van en el carro, ese Espíritu Santo que te da testimonio hace que eso aparezca en ti, la número 4, nos da un sentir de la necesidad de no quedarnos callados bueno, pero porque usted tiene que venderle su religión a lo de mí yo no lo estoy vendiendo pero estoy diciendo que lo mejor que a usted le sucede es que encuentre a Cristo en su corazón sí, sí, sí pero ve acá, ve acá yo no creo bueno, también no importa no creer pero mira, Cristo te ama y uno por ahí no lo ve ahora alabado sea el Señor nos da un sentir de dar sacrificialmente al ministerio de Cristo chico, ¿y tú de verdad que le das tu diezmo? sí hermano y le doy ofrenda y le doy mi tiempo y él quiere saber una cosa y durante las noches le doy mi tiempo la que sigue nos da un sentido de culpa por el pecado yo creo que hay un número 7 nos hace anhelar estar en su presencia la que sigue mi hermano Romanos capítulo 8 verso 17 y si hijos también herederos herederos de yo y herederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él verso Gálatas 4 7 así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo ya estamos en la culminación ¿qué vamos a heredar? escuche ¿qué vamos a heredar? el reino ¿sabía que eso es bonito? vamos a leer ese texto que está en Mateo 25 34 colóqueme por favor Mateo 25 34 mire lo que dice la palabra en este texto tan hermoso yo creo que por meter presentación se demora un poquitico el equipo en meternos el versículo entonces bueno lo voy a buscar en mi Biblia Mateo 25 34 ah mire entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo y el 35 dice porque tuve hambre y me diste de comer tuve seda y me diste de beber fui forastero y me recogiste ¿sabe que le quiere dar a Dios? el reino aleluya la otra ¿que nos quiere dar a Dios? la vida eterna Mateo 19 29 ¿que heredamos en Cristo Jesús? la vida eterna alabado sea el nombre del Señor ya sé que cuando haga una presentación no puedo esperar que los versículos aparezcan tan rápido la tercera las promesas de Dios y la cuarta la protección de Dios y las promesas de Él este Mateo 19 29 dice y cualquiera que haya dejado casa escuche hermana o hermano padre o madre o mujer o hijo o tierra por mí recibirá por mi nombre debo decir recibirá cien veces más y heredará la vida eterna si alguien le hace creer que no hay vida eterna usted le dice mira el libro que yo leo que yo creo y que el Espíritu me dirige me dice que si hay vida eterna aleluya la tercera la tercera de las promesas las promesas de Dios Hebreos 6.12 primera de Juan 3 2 y 3 y la cuarta colóqueme por favor cuando pueda primera de Juan 3 2 y 3 y la última protección de Dios y las promesas de Él alabado sea el nombre del Señor amados ahora somos esta la leímos hace ratito pero porque se la retomo dice cuando se manifieste seremos semejantes a Él y lo veremos tal y como Él es ahora si el versículo 3 de este mismo texto y todo aquel que tiene esta esperanza en Él escuche se purifica a sí mismo así como Él es puro Dios te está llamando como me está llamando a mí a que vivamos vidas dignas de honra y de gloria para su nombre y que usted pueda tener la seguridad y la tranquilidad de saber que Dios va a tu lado guiándote en todo paso que vayas a dar vamos a pasar a la última hermano Romanos 8 14 al 17 me gusta resumirlo de esta manera que así es como lo quiero cerrar al cual resistí firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo a veces creemos que los cristianos todo va a ser papayita y suavecito no va a haber problemas hermanos va a haber circunstancias pero de todas ellas nos librará Jehová dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna estoy diciendo que heredaremos la protección de Dios y las promesas de Él dice que nos llamó a su gloria eterna Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo perfeccione afirme fortalezca y establezca colócame la última y con esta terminamos yo quiero decirles en esta tarde que el hecho de creer en el Señor y de servir al Señor no es en vano a lo mejor usted dirá hermano pero mi motivación primera no fue esa porque es que Él me perdonó que estoy tan agradecido cuando uno se mete en el texto de la palabra y entiende lo que el Señor dice usted va a decir oye no somos cualquier cosa no es para que nos vanegloriemos pero ahora entiendo que las misericordias del Señor sobre mí son tantas que hasta mi familia se extraña y dice ¿qué te pasó a ti? y no hay nada más que decir es que Cristo entró en mi corazón mire la primera somos guiados por el Espíritu de Dios usted puede decirlo soy guiado por el Espíritu de Dios la segunda somos hijos de Dios usted puede decir soy hijo de Dios hay alguien que no lo puede decir hay alguien que dude que se le traba la lengua que los labios no le permiten decir eso yo quisiera si usted está aquí que nos dé la oportunidad de orar por usted si usted no puede decir eso nos gustaría orar por ti nos gustaría ministrarte en el nombre del Señor a lo mejor nosotros también nos sucedió alguna oportunidad y otros hermanos oraron por nosotros para que pudiéramos decir yo soy un hijo de Dios la tercera dice ya no soy esclavo ya no soy esclavo nada me sujeta sino el Espíritu de Dios la cuarta dice no hay necesidad de más temor hermano ahora soy hijo aleluya la quinta dice somos adoptados como hijos y sabe que nos da Dios los mismos derechos sabe que más dice que me convierte en heredero ahora soy coheredero con Cristo Jesús la número 6 dice podemos llamar a Dios padre papi papá y decirle al Señor ay cuánto necesito que estés a mi lado estás pasando por alguna circunstancia difícil y cuando hablo con tu esposo está leyendo el celular o está viendo la noticia en la tele ve a tu papá ve a tu padre eterno y él te va a escuchar y se va a acercar ahí y mira con una voz bien bajita igualito te va a escuchar esa número 6 que bonita que dice podemos llamar a Dios padre la número 7 tenemos el testimonio del espíritu hay un espíritu que revolotea dentro de nosotros que produce como ríos o de agua viva aleluya y termina la número 8 ahora somos herederos de Dios que le parece si se pone de pie conmigo y le quiero pedir que haga esta oración conmigo Señor Jesús te doy gracias por las bendiciones que nos das por la bendición de la salvación y de la vida eterna hoy reconozco que de no haber sido por ti sería como el ave que se muere sin alimento sería como la bestia que no sabe a quien ir pero como tú me encontraste tú averiguaste mi camino porque tú te convertiste en mi guía hoy puedo decir Señor que tú eres mi Padre Eterno y yo soy tu Hijo que soy adoptado en ti Señor y que me das todos los derechos por eso te abro mi corazón te lo abro de nuevo para que entres para que mores para que vivas en mi Señor necesito Espíritu Santo tu dirección divina ayúdame a dar los pasos certeros que debo dar a diario y que yo pueda honrarte con mi manera de ser en el nombre de Jesús Amén fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias si deseas adquirir este material puedes llamar al teléfono 213 70 31